Hola amigos, yo soy Fer Zavala y les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con el Honor X7, este teléfono de la familia de Honor de la serie X. Hace unos días teníamos el Honor X8, hicimos su unboxing, su review y también algunos tips and tricks que nos ayudan a poder utilizar el teléfono de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de este, su hermano menor, el Honor X7, así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, aquí tengo al Honor X7, este hermano menor de la familia de Honor de la serie X que es bastante elegante y vamos a hablar un poco acerca de este diseño, ya que es bastante interesante que Honor no haga diseños parecidos en su misma serie X, ya que el Honor X7 no se parece al Honor X8 y el Honor X8 tampoco se parece al Honor X9 que aún no llega a nuestros mercados. Pero este diseño del Honor X7 sí se parece a uno de la familia de Honor y es a uno de gama más alta que es el Honor 50. Si ustedes pueden ver ahí las imágenes, son dos dispositivos bastante parecidos, el Honor X7 al lado del Honor 50 con algunas diferencias, por ejemplo los materiales de construcción y además que el Honor X7 viene en un tamaño mucho más grande y así que vamos a hablar acerca de este diseño, vamos a empezar por la parte de atrás por la parte de atrás nos aparece dos módulos circulares en los cuales se encuentran la cámara en la parte superior se encuentra la cámara principal de 48 megapíxeles luego en el módulo inferior, en el círculo inferior vamos a encontrar la cámara gran angular que nos viene de 5 megapíxeles y luego nos viene una cámara de profundidad de 2 megapíxeles y la cámara macro de 2 megapíxeles también. En ese mismo módulo vamos a encontrar también el flash LED y más abajito en el teléfono vamos a tener ahí el logo de Honor bien resaltante. El material en el que está construido es plástico y eso nos ayuda a tener un menor costo en este teléfono. Y ahora vamos a girar el teléfono y vamos a hablar de la parte delantera. Lo primero que vamos a notar es que esta pantalla viene con un notch tipo gota y ahí se va a encontrar la cámara selfie que nos viene una cámara de 8 megapíxeles con un focal 2.0. Y la pantalla de este teléfono es de 6.74 pulgadas, es una IPS LCD con una relación de aspecto de 20 novenos y con una resolución de 700 x 1600 megapíxeles lo cual nos da como una pantalla HD+. Y tiene una densidad de píxeles de 260 píxeles por pulgada. Además es una pantalla que cuenta con una taza de refresco de 90 Hz así que va a ser bastante fluida para los juegos sobre todo en gama media. Y eso es lo que encontramos por la parte delantera del Honor X7. Vamos a hablar por los costados y por el lado izquierdo del teléfono nos vamos a dar cuenta que no encontramos absolutamente nada, es completamente liso. Pero si nos vamos al lado derecho del teléfono lo que vamos a encontrar es el clásico botón volumen arriba, volumen abajo y el botoncito del centro que viene como botón de encendido, botón de apagado, botón de bloqueo, desbloqueo y lector de huella todo en uno. Por la parte inferior vamos a encontrar el único altavoz, este teléfono viene solo con un altavoz y al centro vamos a encontrar el conector de USB tipo C para transferir datos y para cargar este teléfono. Por cierto la carga de este dispositivo es de 22.5 watts y viene con una batería de 5000 mAh. Eso hace que su peso sea un poco superior al de su hermano mayor del Honor X8 ya que este teléfono, el Honor X7 tiene un peso de 198 gramos, sube un poquito pero lo compensa bastante bien con esa batería gigantesca. Por cierto chicos, esta batería si nos va a durar ya que cuenta con la capa de personalización Magic, Magic UI y esta capa de personalización si está bien optimizada, su batería no va a estar drenando como en otros dispositivos. Y sigamos con la descripción de este teléfono, al costado del puerto USB tipo C vamos a encontrar un micrófono y finalmente más a la esquinita vamos a encontrar el jack de 3.5 para conectar audífonos que nos vienen allí en la caja. Vamos a la parte superior del teléfono, vamos a encontrar el puerto, la ranura para las tarjetas SIM, este teléfono cuenta con dos tarjetas SIM y eso sería todo en el diseño. Ahora vamos a hablar un poco acerca del hardware que viene en este teléfono en el interior. Y este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 680, es un procesador de 6 nanómetros y corre hasta 2.4 GHz, así que es un procesador bastante solvente. Y este procesador es copiado también de su hermano mayor, ya que su hermano mayor, el Honor X8, viene con este mismo procesador, así que vamos a tener prácticamente el mismo rendimiento que en el Honor X8 a un precio más reducido. Pero si hablamos de la GPU, la GPU que viene integrada en este teléfono es la Adreno 610, así que esas son las dos características grandes que van a ser el motor de este dispositivo y viene con un almacenamiento de 128 GB y una memoria RAM LPDDR4X de 4 GB. Pero espérense chicos, ya que este dispositivo viene con la Honor RAM Turbo que toma 2 GB del almacenamiento y lo agrega a la memoria, que por cierto también está muy bien optimizado y se nota. Se nota que no estás con una memoria clásica de 4 GB, sino que se nota ese plus para que puedas tener varias aplicaciones en la multitarea. Bien por Honor. ¿Qué más quieren saber de este dispositivo? Ya que la buena configuración de hardware que tiene, tanto el procesador, la GPU o la memoria RAM con el agregado de la Honor RAM Turbo, nos dan un muy buen rendimiento en el día a día, ya que los juegos que he probado abren sin ningún problema, con excepción por ahí de un hito. Pero vamos a hablar. El primer juego que he probado en este dispositivo es el Dazzettle y déjenme decirles que funciona sin ningún problema. Y luego he jugado uno clásico también que probamos en este canal, que es el Crash y funciona también perfectamente, ahí ustedes pueden estar viendo las tomas. También he jugado Gambao, que va bastante bien, no hay ningún problema con estos tres juegos. Después de ello he probado también el Free Fire, así que si te gusta el Free Fire o juegos con esta categoría de Shooter y con esta misma calidad de gráficos, no vas a tener ningún problema. Donde ya el teléfono empieza a sufrir es un poco en el Genshin Impact. Este juego, recuerden chicos, que nos pide de descargar recursos de más de 14 GB y es aquí donde este dispositivo sí empieza a sufrir un poquito, ya que no lo levanta en los gráficos más altos, eso significa que vamos a tener gráficos bastante básicos y a pesar de ello vamos a tener todavía en el juego uno que otro lag por allí. Así que tenerlo en cuenta, pero por el precio que podemos encontrarlo en el mercado y más aún en promociones con algunas operadoras, este teléfono es una opción en la cual tú debes de pensar. Y una review no puede terminar sin la prueba de las cámaras. Pues este conjunto de cámaras es bastante interesante, no sobresale mucho en ninguno de los apartados, ya que la cámara principal de 48 megapíxeles va bien, va bastante bien en condiciones buenas de luz. Cuando la luz baja un poco ahí es donde este teléfono empieza por ahí un poquito a sufrir, pero a pesar de ello en buenas condiciones de luz vamos a tener resultados muy buenos. Luego tenemos la cámara gran angular que es de 5 megapíxeles, por ahí Honor que solo lo puso 5 megapíxeles. A pesar de eso también chicos déjenme decirles que en buenas condiciones de luz los resultados que vamos a tener con esta cámara son bastante decentes, resaltando que no va a sobresalir mucho en este apartado, sobre todo cuando la luz baja, ya que el sensor empieza a sufrir bastante cuando hay condiciones de luz muy bajas. Luego vamos a tener la cámara macro, ahí en la cámara macro ustedes pueden ver los resultados, son clásicos resultados de una cámara de 2 megapíxeles, por ahí la cámara de profundidad que nos ayuda a hacer el modo retrato, el modo desenfoque, que va bien sin sobresalir también en este apartado. Y también les voy a dejar allí un video para que ustedes puedan ver que tal va ahí la estabilidad, la colorización, tanto en la cámara principal como en la cámara selfie. Y esta es una prueba de video con el Honor X7, ahí pueden notar la estabilidad y la colorización, el cambio de color hacia el cielo. Y esta es una prueba de video con la cámara selfie del Honor X7, ahí ustedes pueden ver la estabilidad, la colorización, allí en contraluz como es que se ve, y esa es una prueba con la cámara dual en el Honor X7, ustedes pueden ver aquí estoy con la cámara selfie, la cámara delantera y aquí atrás la cámara trasera, funciona bastante bien. Y este es el Honor X7 de la familia de Honor, el hermano menor, si lo sacas en algún operador y encuentras una oferta, debes de pensar en este teléfono, ya que cuenta con el mismo procesador de su hermano mayor en el cual vas a poder abrir prácticamente todas las aplicaciones, por ahí en un juego muy pesado tal vez te dé un poquito de lag, sin embargo es un teléfono que resalta en la batería, resalta en el procesador, resalta en el diseño y es una opción que debes de tener en cuenta sabiendo que las cámaras no es el punto más fuerte de este teléfono. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado, gracias porque ya llegamos a los 100 mil suscriptores y nos vemos la próxima, recuerda yo soy Fer Zavala, bye bye.